Bienvenido a un nuevo vídeo de GsWords, aquí Von Richtofen, muy buenas. Hoy os traigo uno de estos vídeos que normalmente cada semana solemos realizar, sobre todo cuando considero que algo novedoso en la rotación de la tienda semanal de Salvar el Mundo. Ya sabéis que todas las semanas, el jueves a las 2 de la madrugada en España, o a la última hora del miércoles, en América hay rotación, cambio de los objetos y demás en la tienda. Y cuando hay alguna cosa interesante, la verdad es que sí me gusta llamar la atención sobre ello, sobre todo pensando en los jugadores más nuevos en Fortnite Salvar el Mundo. Así que si te interesa saber que hay de nuevo esta semana que considero que puede ser bueno para ti, que te puede interesar para tus equipos, quédate con nosotros. En primer lugar, y como aviso, porque en el momento en que se publique este vídeo, faltarán solamente apenas unas horas para la rotación diaria. La rotación diaria que ocurre todos los días en la tienda de rayos X, en la tienda de las llamas de rayos X. Y es que hoy, por ser día 1 de octubre, como veis, tenemos aquí nada menos que dos llamas mejorables por la cara, es decir, totalmente gratuitas. Si todavía no las has reclamado y ves este vídeo a tiempo, entra, porque como ves, directamente puedes conseguir algunas cositas interesantes. Yo, desde luego, no voy a dejar pasar la oportunidad, aunque sea, mientras te saludo y te recibo para este vídeo el hecho de poder abrir mis dos llamas. Hecho esto, vamos a pasar ya a la tienda de objetos. Pues bien, esta semana, además de un aplasta destructores, como estás viendo, una herramienta cuya descripción dice un robusto martillo con pinchos de gran impacto y una velocidad de ataque moderada con ataque torbellino, un arma que, de forma recurrente del set de armas medievales, viene por la tienda a semana, a veces ya ha llegado en alguna ocasión hace escasas semanas, no dejo de recomendarte. El problema es que está en rareza épica. Y la verdad es que gastarte los flujos legendarios en subirla, pues te lo tienes que pensar mucho si realmente estás buscando un martillo para alguno de tus constructores y le vas a sacar mucho provecho por ese ataque torbellino, que la verdad es que está muy bien. Pero como te decía, además de este martillo, realmente es muy interesante la King pionera. Este personaje tiene una característica muy, muy importante para tus trotamundos, sobre todo si lo que te gustan son los trotamundos con el osito. Si entre tu equipo lo que quieres es precisamente potenciar el osito, esta King pionera es perfecta por solo 1.000 monedas de oro, puesto que, como ves, con Belicoso incrementa el daño de osito en un 30%. Ahora bien, si la quisieras utilizar como comandante, fíjate que te incrementaría el daño de osito en un 46% y la decadencia de fuego en un 25%. Es una absoluta pasada. Pero en ese caso sí que te recomendaría que te hicieras con el personaje en rareza legendaria, o bien que utilizaras flujos legendarios y los tienes ahorrados para incrementar su nivel de rareza. ¿Por qué te lo digo? Porque es verdad que normalmente yo recomiendo que compres, aunque sea a nivel épico, este tipo de personaje, si lo vas a utilizar como personaje de apoyo en el escuadrón, donde tienes otro comandante que tiene entre sus habilidades el osito. No sé si me he explicado bien, pero desde luego esa es mi recomendación. Cómpralo por 1.000 monedas de oro si lo vas a utilizar como comandante de apoyo. O cómpralo si tienes flujos legendarios para poderle subir de rareza y de esa forma tener un gran trotamundos especializado en ositos. Por cierto, hablando de flujos legendarios, ya sabes que yo prácticamente todas las semanas, siempre que puedo, me lo compro simplemente para tenerlo ahorrado. Muchas veces precisamente por eso me gusta irlo comprando, de tal forma que si salen nuevas cosas en el libro de colección, como ese Art Deco, por ejemplo, pues tengo flujos para poder investigar, reclutar del libro de colección o para poder incrementar la raíz de algún personaje, algún arma, algún esquema, que me salga en una llama, ¿vale? Así que siempre te recomiendo que lo compres. Desde luego, el hacha de argón es muy interesante, a veces simplemente para completar tu colección en el libro de colección. Pero es un hacha que, como veis, dice que es de manejo lento, pero inflige daño energético. Me pasa lo mismo. Está muy bien el hacha si vas a ir con un personaje especializado en hachas. La cuestión es que está en nivel épico. Y normalmente no os suelo aconsejar que compréis los, por estas cantidades de oro, los esquemas en nivel épico. Salvo que sepáis muy bien qué es lo que estáis haciendo o porque lo queráis meter en el libro de colección. Lo que sí es muy interesante esta semana, a ver si tenemos por aquí, es desde luego también el ventajista. Ventajista que te sirve, como sabes, para tunear tus esquemas, para cambiar las ventajas de los esquemas de armas y trempas. Así que también te suelo recomendar que lo cambies. Y muy interesante también, como veis aquí, que ocurre de vez en cuando, no todas las semanas ocurre, pero esta semana ocurre que hay doble ofrecimiento de rayo en una botella. Así que si estás buscando mucho rayo en una botella para mejorar tus personajes o tus armas o bien tus supervivientes del libro de tus escuelas de supervivientes, desde luego una gran oportunidad para comprarlo y hacerte con ello. Ya que estoy aquí, dos cositas. Lo primero, de los objetos del evento, particularmente algunos me habéis preguntado cuáles son las mejores armas, las que más me gustan a mí, del set de armas de metal oscuro. De estas que están aquí, las que más me gustan con diferencia son la Filofosco, tiene un ataque brutal. Hay una guía recientemente por ahí en el canal, échale un vistazo. Y la Picacascaras, como hacha, realmente también está muy bien. Siempre y cuando tengas cuidado con la sexta ventaja. A veces, si tienes suerte y te toca una buena ventaja y si no, tendrías que modificarla, como hemos dejado en algunas guías anteriores del canal, para que no te consuma vida en el momento en que matas cáscaras o les impactas, etc. Pero bueno, echa un vistazo a alguna de las guías anteriores del canal que te lo explicamos muy bien. Por cierto, un saludo a Goku Regi, que me dice que se ofrece para hacer una de 160. Me encantaría, pero como ves, me pillas haciendo vídeo, así que te mando un saludo y muchísimas gracias. Quizá otro día. Muy bien. La segunda cosa es que, como veis, estamos subiendo un montón de contenido de Genshin Impact. Es lógico, es un juego nuevo. Muchos lo estáis jugando. A nosotros nos está encantando. Y desde luego, te aconsejamos que si puedes, lo pruebes porque realmente merece la pena. Estamos subiendo un montón de guías, desde lo más básico hasta lo más avanzado. Así que si te interesa, echa un vistazo a la lista completa porque debemos de tener ya unos 20 vídeos sobre Genshin Impact y está muy bien. Así que prepárate porque durante los próximos días o semanas vas a ver más contenido de lo habitual en el canal de Genshin Impact. Pero creo, y estamos convencidos, Iron EO, de que es un juego que te puede gustar mucho y que además es muy compatible, puesto que también es gratuito, se puede jugar en PS4, en PC, en móviles. Entonces, no es competitivo, es cooperativo. Si quieres jugar con amigos, pues casa muy bien con la dinámica del canal. En todo caso, nos encantará en los comentarios de este vídeo que nos dejes tu opinión, tanto sobre lo que tenemos en esta semana en la tienda de Fortnite. Sabes que siempre digo que sois los que más sabéis de Fortnite salvar en el mundo. Si tenéis algún consejo que dar a los nuevos jugadores, por favor, dejadnos un comentario. Y también vuestros comentarios acerca de los futuros contenidos que os gustaría que trajéramos al canal y también que os está apareciendo la serie que estamos haciendo Iron EO sobre Genshin Impact. Voy a dejar aquí el vídeo, como siempre, te agradezco muchísimo el tiempo que has pasado hoy conmigo. Si es la primera vez que pasas por el canal, suscríbete para saber cuando tenemos nuevos vídeos. Activa las notificaciones, todas, ¿no? Esas notificaciones para que te avisen o síguenos en los canales de Twitter e Instagram. Y si quieres apoyar el canal, también puedes utilizar nuestro código de creadores de contenido que hay en pantalla, monrectofen03, aquí en la tienda de Fortnite. O bien, si quieres, puedes unirte al canal como miembro de pago o hacerte patrono del canal en patreon.com.gsewards. Muchísimas gracias por todo. Nos veremos pronto en un siguiente vídeo del canal. Hasta siempre.